¡Hola mi amigo! ¿Cómo estás? Bueno, estamos en Noche Río Jamaica Bueno, acá vamos Mami Hay una casita re linda de todos colores Esta es verde con anaranjado La que sigue estamos viendo rosado con este Bueno, Cando, ¿y qué? Estuvimos en la playa hoy, ¿qué tal el agua? ¡Re linda! ¡No, qué bien! Es que hay bastantes algas, pero muchos pepecitos Más calentita que allá en Miami Contemos que las playas de acá Eran playas cenagosas, pantanosas Y que fueron rellenadas con arena traída de otro lado ¿Sí? Para poder hacer estas playas un lugar habitable Tengo aprovechable para los turistas Bueno, así que re contentos aquí Estamos en Ocho Ríos Ocho Ríos Nuestro primer destino de Jamaica Y damos la vueltita en este recorrido que estamos haciendo por la noche Una temperatura ideal de 30 grados Y el agua calentita espectacular Bueno, nos vemos Suscríbanse ahora, dale a like ¡Chao! Jamaica Ocho Ríos Jamaica ¡Bye!